¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está pasando perma desde allá? ¡No! Es que... Yo no guardo nada para bailar en mi calle. ¿Verdad que sí? Todos mis amiguitos que me conocen y mis fases se saben. ¡Ey, me ha llevado mucho a miña! ¿Quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir? ¡Lo voy a mover! ¡Chítate! ¿Vario? ¿No me voy a ver nada? Ya no, no me toques igual. ¡Aspuntan! ¿A ver ahí? ¡Ábrete! ¿A ver si te desvueles? ¿Estás igual? ¡A ver si te desvueles! ¡A ver si te desvueles! ¡A ver si te desvueles! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¿Por qué estas mentiras así? Es muy importante. ¿Para qué? Es muy importante sociedad. Yo estaba chiquito y había 11 o 12 años, yo fui un vecino y hubo un sonido que estaba de moda en ese momento. Yo no lo veía a cargar los cienes, luego hacían tertulias porque no sé si hacían tertulias en las casas. Y yo veía el equipo que estaba armado y tocando y me llamaba con la barra. Yo estaba chavito y no me dejaba ni de suerte. Y yo decía, algún día voy a tener un sonido. Y siempre soñé con eso. Gracias a Dios. Entonces eso es muy importante. Empieces a visualizar desde aquí. Ya empecé por la academia. Eso es súper importante. Hay que aprender a soñar. Soñamos y buscamos. Digo, no en la Amazonía, pero nada, buscar y el objetivo. Pero primero tienes que visualizar todo. Yo me voy a abrir camina por belleza. ¿Perdón? ¿De qué emoción? Es que dice un test que nos decía que me hice sex. Ah, yo anoche hice un test. Yo anoche hice un test de carrera, pero como estaba haciendo un test. Hice un test. Bien rico. Hizo un test y le dijo que su talento es ser sexy. Y te reúne. ¿Puedes tener un test? Sí, el Pucho y Perro Castre. Después de tres años, bitch. ¡Woo! Pero no lleva ni uno, así que no sé cómo le dicen. ¿Por qué dice el Pucho y Perro? ¿Por qué dice el Pucho y Perro? ¡Hola! ¿Por qué dice el Pucho y Perro? ¡Hola! ¿Por qué dice el Pucho y Perro? Así se trabaja, ¡pt Dangz, Fuoco! Body, lightweight, ¡crejsel,issements, locos!